¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una información más. En esta ocasión seguimos con nuestro curso de contabilidad. En esta ocasión ya vamos a empezar a registrar ejercicios contables. Por lo cual quiero sugerirles a aquellas personas que apenas vieron el video, si no te saben las cuentas, cuándo se carga, cuándo se abona, qué cuentas se utilizan, te recomiendo ver mis videos para que estés en sintonía. Al final de realizar el ejercicio vamos a hacer los comerciales para que veas dónde puedes ver los videos y el contenido de manera completa. Vamos a comenzar con el ejercicio. Algunas aclaraciones con este ejercicio. El ejercicio se va a realizar con el IVA del 16%. En zonas fronterizas el estímulo fiscal actualmente ya puede ser del 8%. Vamos a suponer que esta empresa es en el centro del país donde todavía el IVA es el 16%. Vamos a hacer lo que son registro de diario, esquema de mayor y balance de comprobación. El objetivo en los próximos videos y en este es llegar nada más a balance de comprobación. Ya que está bien aprendido esto, seguimos con estados financieros. Por lo pronto, hasta aquí. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. La empresa se llama Transernada S.A. De C.B. obviamente. Inicia con los siguientes saldos y luego dice, más IVA en las operaciones que correspondan. En el ejercicio te dice que algunas operaciones no llevarán IVA. Tú tienes que saber cuándo sí y cuándo no. Bueno, vamos a ver. Dice que inicia con los siguientes saldos. La primera operación, normalmente el ejercicio te da la información. Y empezamos a leer. Caja, 50.000 pesos. Banco, 100.000 pesos. Inventario, 300.000 pesos. Clientes, 200.000 pesos. Documentos por cobrar, 150.000 pesos. Mobiliario, 100.000 pesos. Proveedores, 150.000. Documentos por pagar, 250.000. Determine el capital social. El capital social nosotros lo tenemos que determinar. Ahora, toda esta primera operación la tenemos que registrar. Si ustedes lo hacen de manera manual, sería en una hoja de tres columnas. Así es que nos vamos a ir. En este caso yo ya lo tengo adelantado, pero de todas formas lo voy a explicar. Imagínense que esta es la hoja de tres columnas. ¿Por qué tres columnas? Bueno, está la del concepto, parcial, debía haber y la fecha. En la parte de arriba tienen que poner siempre el nombre de la empresa. En este caso es Transernaga, S-A-S-B. Y el documento que estamos haciendo se llama Registro de Diario. Así lo van a hacer si lo hicieran en físico. Tienen que poner los mismos datos. Entonces, en la primera vamos a poner el número uno. ¿Qué representa el número uno? Pues la primera operación de la empresa. En este caso inició con Saldos. Primero, siempre se tiene que poner por orden. Primero, cuentas de activo. Después, cuentas de pasivo y capital. Siempre la primera operación va a ser así. No hay pierde. Siempre se va a registrar por orden. Entonces, en este caso, caja. ¿De dónde sale caja? Bueno, caja es 50 mil. ¿Es cuenta de activo? Bueno, ponemos caja. 50 mil. A ver. Es 50 mil, no 5 mil. Bueno, aquí le vamos a tener que poner 50 mil. Ahí está. Ya corregimos. En este caso, está obviamente todo automatizado. Entonces, al final tiene que salir igual. Entonces, aquí no hay pierde. Bueno. 50 mil. Bancos. Ups, bancos. Son 100 mil. Entonces, banco debe haber 100 mil. Inventarios. 300 mil. Inventarios, 300 mil. Clientes. 200 mil. Clientes, 200 mil. Documentos por cobrar, 150 mil. Documentos por cobrar, 150 mil. Y mobiliario dice que son 100 mil. Vamos a corregir esto. Mobiliario, sí son 100 mil. Entonces, hasta ahí, si se dan cuenta, son cuentas de activo. Y va por orden. Caja, bancos, inventario, clientes, documentos por cobrar. Estas son cuentas de activo, pero de activo circulante. Mobiliario sigue siendo cuenta de activo, nada más que es activo, no circulante. Ahora, ponemos las cantidades siempre en la columna del debe. Y siempre pegadito hacia la izquierda. Una pregunta que se pueden hacer. ¿Qué pasa si por alguna razón yo me equivoco? A lo mejor mobiliario lo puse al principio. ¿Estaría correcto? Sí está correcto, ¿por qué? Porque dijimos que todo es, primero, cuentas de activo. Mobiliario es cuenta de activo. Entonces, no afectaría nada. Pero, yo normalmente recomiendo que los estudiantes lo hagan siempre por orden. Entonces, este podría estar de este lado y este podría estar de este lado. Sí, sí podría ser. Pero, lo recomendable es siempre por orden. Después, dejamos un espacio hacia la derecha, margen. Y siguen las cuentas de pasivo. Proveedores, 150 mil. Proveedores, 150 mil. Es correcto. Documentos por pagar, 250 mil. Es correcto. Y ya no tenemos más cuentas de pasivo. Ahí se acabaron. Determine el capital. Bueno, nomás en esta ocasión tuvimos dos. Proveedores, documentos por pagar. Y estas cantidades se ponen en el haber. Ahora, ¿cómo determinamos el capital social? Este capital social no lo proporciona el ejercicio. Tú lo tienes que sacar. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Cuentas, las sumas, cuentas todas, ahora sí que sumas todo, todas las cuentas de activo, menos las cuentas de pasivo, se ponen capital social. Es decir, sumaría 50 mil, más 100 mil, más 300 mil, más 200 mil, más 150 mil, más 100 mil. A esa cantidad le resta 150 mil y 250 mil y te da un total de 500 mil. En este caso, pues yo ya tengo aquí la fórmula, pues ya viene formulado. Ya que termines de hacer esto, en la parte de abajo vas a poner una pequeña redacción de lo que hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste? Apertura de negocio. Puedes poner también inicio de operaciones si es correcto. Después seguimos con la operación 2 y la fecha 2. En este caso coinciden, operación 2, fecha 2. En este caso, la fecha no es tan relevante. Aquí en este caso es junio, yo aquí no le puse la fecha del año. En este caso, le estamos poniendo nosotros 2020. La fecha ahorita no me interesa tanto, vaya, si te equivocas no pasa nada, pero el contenido sí. Entonces la 2 dice, siempre recomiendo leer la lectura y posteriormente hacer las operaciones. Vendimos mercancías por 200 mil pesos en efectivo. Entonces vendimos mercancías por 200 mil pesos en efectivo. ¿Cómo se registra esto? Bueno, ¿qué vendimos? Mercancías. Es ventas. Y ventas, en este caso, va al margen derecho. Aquí, a partir de la operación 2, ya no viene la regla de, ah, todas las cuentas de activo van hacia el lado izquierdo. No, aquí ya no. Aquí ya depende lo que te diga la redacción. Entonces ya sabemos, obviamente si viven los videos anteriores y se han estado en la clase presencial, saben que ventas siempre va a iniciar con una cantidad en haber. Entonces, en este caso, ¿cuánto cuesta la mercancía? 200 mil. Muy bien, ya tenemos ventas, 200 mil. ¿Las ventas llevan IVA? Sí. Todas las ventas de mercancía tenemos que cobrar IVA. Recuerden, somos nosotros la empresa. Y en este caso es IVA por pagar. Muy bien, ahora, ¿por qué salió 32 mil? ¿O de dónde sale esto? Bueno, es muy sencillo. Pones ventas, IVA por pagar, 200 mil pesos, lo multiplicas por punto 16 y te da 32 mil pesos, que es el IVA. En este caso, yo ya tengo la fórmula. Y posteriormente, sumas ambas y es lo que realmente te pagaron en efectivo. Entonces, aquí en este caso, a la persona que le vendiste la mercancía, te pago a 232 mil pesos, ya con el IVA incluido obviamente aquí. Ya que terminamos la operación, ponemos una pequeña redacción de lo que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Venta de mercancía en efectivo. Después, seguimos con la 3. Operación 3, fecha 3, si coincide. Vendimos mercancía por 40 mil pesos a crédito. Ya en otra operación nos dice, ahora sí que volvimos a vender, pero en esta ocasión fue a crédito, no fue en efectivo. Bueno, fueron 40 mil. ¿Cómo se registra? Número 3, la fecha, en este caso ponemos fecha. Igual, ventas va siempre en el haber. Entonces, ¿cuánto vendiste? A 40 mil. Muy bien. ¿Lleva IVA? Sí, es IVA por pagar. ¿Cómo usé aquello 6 mil 400? Bueno, a 40 mil, le quité el 16% y me sale 6 mil 400. Esto lo puedes hacer en tu calculadora, simplemente pon 40 mil por punto 16. Sumatoria de ambas es a crédito, crédito es clientes. En total son 46 mil 400. Ya posteriormente tú le vas a poner en la redacción, venta de mercancías a crédito. ¿Para qué? Para que las personas que lleguen a ver la contabilidad, pues sepan qué hiciste. Perdón. Ok, vamos a continuar. La operación número 4. Compramos mercancías por 20 mil pesos. El importe lo pagamos con el cheque número 1. En este caso, nosotros ahora como empresa compramos mercancía. 20 mil pesos y pagamos un cheque. Cuando nosotros siempre pagamos con cheque, sale dinero del banco. Porque en el banco es donde se junta el dinero y lo expedimos para retirar con un cheque. Entonces, ¿cómo se registra? Sería, ¿qué compraste? Ah, mercancías. Compra de mercancías. Muy bien. ¿Compras? Sería 20 mil. Muy bien. Lleva IVA acreditable. Todas las compras de mercancías siempre llevan IVA acreditable. Igual, que es la misma tasa, 16%. Entonces, a 20 mil por punto 16, aquí está la fórmula, serían 3200. Y sumamos ambas, son 23200. Y esta cantidad fue la que se va a poner en el cheque. En este caso, ponemos, compramos mercancías pagando con el cheque número 1. Porque es el primer cheque que expedimos. Después sigue la número 5. Operación número 5, fecha 5 de junio. Un cliente nos abonó 20 mil pesos. El importe lo depositó a nuestra cuenta. ¿Dónde se deposita el dinero a nuestra cuenta? Pues, en bancos. Es cuando nosotros nos dicen, ve a depositar en la cuenta bancaria. Entonces, un depósito representa que el dinero está entrando en bancos. ¿Cómo se registra? ¿Qué fue lo que el cliente nos depositó? 20 mil pesos. Entra dinero, entonces bancos va en el debe. ¿Por qué entra dinero? Más sin embargo, abonó o disminuye la cuenta de clientes los 20 mil. Esta parte se va a ver más reflejada en los esquemas de mayor. Por eso, en este caso, clientes va en el haber. Porque ya te está pagando una parte de lo que te debe. Y ya ponemos como redacción, el cliente nos depositó a nuestra cuenta bancaria un abono. Después, continuamos con la siguiente operación. Pagamos unos anuncios publicitarios de la empresa por valor de 8 mil pesos, pagando con el cheque número 2. En este caso, no nos dice con exactitud la cuenta que tenemos que utilizar. Pero nos dice, pagamos nosotros un anuncio publicitario. ¿Qué cuenta sería? Propaganda y publicidad. Por valor de 8 mil pesos, pagando con el cheque número 2. ¿Cómo se registra? Propaganda y publicidad, 8 mil pesos. Van el debe. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas es un activo que nosotros compramos, un beneficio. El beneficio lleva IVA, por supuesto, tenemos que pagar el IVA, en este caso 16%. Entonces, 8 mil por punto 16, 1280. Sumamos ambas y pagamos nosotros con el cheque número 2. Es decir, sale dinero. Cuando sale dinero, es en el haber, 9,280. Y ponemos una breve redacción. Pagamos la publicidad de la empresa, pagando con el cheque, pues, número 2. Siguiente. Operación 7, 7 de junio. En este caso, en este ejemplo. Le pagamos a un proveedor 12 mil pesos. Por el importe se expidió un cheque número 3. Nosotros somos la empresa, le pagamos a nuestro proveedor 12 mil pesos. Y nosotros expidimos un cheque, pues, a favor de ellos. ¿Cómo se registra? Pagamos proveedores. Cuando siempre nosotros pagamos a proveedores, siempre va en el debe. Y entonces, por eso proveedores va pegadito a la rayita. Son 8 mil. ¿Cómo le pagamos? Ah, con un cheque. Se va a retirar dinero del banco. 8 mil pesos. Le pagamos al proveedor con el cheque número 3. Por ejemplo, en este tipo de operaciones, si se dan cuenta, no hay IVAs. Nada de IVA, no estamos aplicando el IVA. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el IVA ya viene incluido. O sea, ya viene incluido ese pago. Porque al final le cuenta, en operación anterior, cuando compramos mercancía, se dio una parte. Entonces, de aquí prácticamente ya viene incluido. Por eso no lleva IVA ni nada por el estilo en las operaciones. Siguiente operación. La número 8. 9 de junio en este caso. Se pagaron con el cheque número 4. Los gastos de envío de las mercancías vendidas por 600 pesos. Bueno, esta es una operación común en las empresas. A veces las empresas tienen que gastar para enviar la mercancía a nuestro cliente. A veces, no siempre. ¿Qué pasa ahí? Vamos a poner un ejemplo un poquito más sencillo. Alguno de ustedes posiblemente ha comprado en Mercado Libre. Y si se han dado cuenta, o en alguna, no sé, Amazon por ejemplo, o en alguna tienda por medio online, y les dicen. Si tú compras más de cierta cantidad, el envío es gratis. Entonces, tú como comprador dices, no, pues voy a tratar de comprar el límite de producto que me piden para que el envío sea gratis. Si no, tendría yo como comprador tener que pagarlo. Entonces, en este caso, hagan de cuenta que la empresa le van a comprar. Y aunque para la empresa que le vamos a vender, entre comillas, le vamos a llevar la mercancía. No es que sea gratis en realidad. Obviamente viene un gasto. Y en este caso son 600 pesos. Ese tipo de gastos en los cuales la empresa tiene que pagar para enviar todavía la mercancía que le vamos a vender. Lo vamos a meter en gastos de venta. Entonces, perdón, esto no tiene nada que ver todavía. Lo vamos a meter en gastos de venta, en este caso. Y serían 600 pesos. ¿Lleva IVA? Por supuesto, te cobran IVA porque están enviando algún tipo de paquetería. Entonces, a 600 pesos lo multiplicas por .16 y te da 96 y es la tasa. Sumatoria de ambos y lo vas a pagar con el cheque número 4. Igual a 696. Este tipo de operación, que sí es común, puede registrarse en otro tipo de cuenta. Claro que se puede registrar en otro tipo de cuenta. Bien pudiéramos poner en vez de gastos de venta, a lo mejor otros gastos. Pero bueno, para este caso nada más vamos a utilizar gastos de venta. Luego sigue la siguiente. Compramos papelería y útiles de oficina por 840 pesos. El importe lo pagó con el cheque número 5, departamento de ventas. En este caso, cuando ustedes están en una empresa, pues las empresas requieren de papelería. Tienen hojas, plumas, tóner, alguna máquina para sacar copiadoras, impresoras, tape, postis, todo lo que engloba tener sacapuntas, tijeras. Entonces las empresas, pues gastan en papelería. Pero tratan de dividir los departamentos. Para que cada departamento, de alguna manera, sea responsable de sus propios gastos. Entonces, para estas operaciones, siempre te va a decir el departamento de cuál es el gasto. En este caso dice, compramos papelería y útiles de oficina por 840 pesos. El importe lo pagó con el cheque número 5, departamento de ventas. Te está diciendo que es el departamento de ventas. Entonces, ¿es un gasto la papelería y útiles? Sí, es un gasto, porque ya no se va a recuperar. ¿Quién lo compró? Al departamento de ventas. Entonces, es gasto de ventas 840. ¿Lleva IVA acreditable? Sí, IVA acreditable lleva. El 16% de 840 igual a 134.40. En este caso, pues yo ya lo tengo en fórmula. Sumatoria de ambos, y lo vas a poner con el cheque número 5, 974.40. Y aquí una pequeña redacción de lo que se hizo. Pagamos la papelería del departamento de ventas, pagando con el cheque número 5. Después sigue la operación número 10. En este caso, si se dan cuenta, ya no coincide tanto la fecha. Operación 10, pero el 10.15. Pagamos con el cheque número 6, una letra de cambio a nuestro cargo con valor de 18 mil pesos. Entonces, nosotros tenemos que pagar un documento que anteriormente, en días anteriores, nosotros debíamos. Entonces, ¿cómo se registra esta operación? Todos los documentos que nosotros tenemos que pagar, se llaman documentos por pagar. Y en este caso, pues yo ya di una parte, di 18 mil pesos. Entonces, va en el debe. Documentos por pagar. Y se pone en la columna del debe. Pague con el cheque número 6. Pague con el cheque número 6. Pague con el dinero de bancos, 18 mil pesos. Pongo una pequeña redacción. Pagamos el documento que debíamos con el cheque número 6. Después sigue la operación número 11. Pagamos con el cheque número 7 los sueldos del personal del departamento de ventas por 24 mil pesos. Y los de administración por 28 mil pesos, correspondientes a la presente quincena. Eso quiere decir que ese día nosotros vamos a pagar los sueldos. En total, 24 mil pesos para el departamento de venta. Los otros 28 mil para el departamento de administración. Claro que en esta operación especifica de esos 28 mil, para el contador es tanto, para el asistente del contador es tanto. Ahí no especifica, nada más es un monto total. ¿Cómo se registra? Gasto de venta, 24 mil. Gasto de venta, 24 mil. Gasto de administración, 28 mil. Sumatoria de venta, 24 mil. Y se pagó con el cheque número 7. Sería banco, 52 mil pesos. En este caso, solamente tuvimos 11 operaciones en este mes. Si ahí terminara, vamos a poner totales. ¿Qué son los totales? Es sumar toda la columna del debe. Poner el total. Sumar toda la columna del haber. Y poner el total. En este caso, la columna del parcial no es necesario. Para este curso de contabilidad, no. Para otro curso un poquito más avanzado, sí vamos a ocupar esta parte del parcial. Por lo pronto, si estás en contabilidad 1 o contabilidad básica, no te preocupes. Ya que tú estés sumando y sumando y sumando, si lo haces de forma manual, es decir, con tu clásica hoja de tres columnas, bueno, tienes que llegar a este resultado. En este caso, ya viene automático todo y ya está. Si te salen ambas cantidades iguales, podemos decir que sigue el siguiente paso. Que son los esquemas de mayor. Si no te salen al final iguales, has tenido algún error en los registros de Calvi. Vamos a los esquemas de mayor ahora. En este caso, yo ya tengo los esquemas de mayor. Tienes que poner en la parte de arriba el nombre de la empresa. Transernaga S.A.S.B. Obviamente el documento se llama esquema de mayor. ¿Y cómo funciona? Si se dan cuenta, es como si fuera una T. Ya lo habíamos explicado en videos anteriores. Lo único que tienes que hacer es vaciar todo el contenido del registro de diario a esquemas de mayor. ¿Y cómo se hace? Bueno, primeramente nos situamos en el primero, que es este. Y si se dan cuenta, hay una caja. Bueno, dice caja. En el debe hay 50.000. Entonces, yo me voy a mi esquema. Le pongo el nombre al esquema. Se llama caja. Uno. ¿Por qué uno? Porque es la operación número uno. Y están 50.000 pesos en debe. Aquí están los 50.000 pesos en debe. Después sigue bancos. Está en la operación número uno. Sí. Bancos sí. 100.000. Entonces, bancos sí. Está bien. Le pongo el nombre. Está en la operación número uno. Están los 100.000. Muy bien. Inventarios. Operación número uno. Y serían 300.000. Inventarios. Le pongo el nombre. Número uno. 300.000. Clientes. Son 200.000. Busco clientes. Ok. Clientes. Operación número uno todavía. 200.000. Así es. Clientes. 200.000. Luego, documentos por cobrar. Es la operación número uno. Documentos por cobrar. Ok. Operación uno. 150.000. Muy bien. Después, mobiliario. Son 100.000. Mobiliario. Operación número uno. Aquí está. 100.000. Perfecto. Luego, siguen las cuentas de pasivo. Proveedores. 150.000. Proveedores. 150.000 en el haber. Recuerden que el haber está del lado derecho. Operación número uno. Muy bien. Luego, documentos por pagar. Operación número uno. 250.000. Muy bien. Capital social. También se pone. Son 500.000. Entonces, buscamos capital social. Operación número uno. Ok. 500.000. Después, que termines esa parte, sigues con el número dos. Caja. Entonces, serían 232.000. Caja. 232.000 se pone. Es la operación número dos. Luego, ventas. Vamos a abrir un esquema que se llame ventas. Operación número dos. 200.000 pesos en haber. Después, iba por pagar. 32.000 pesos. Operación dos. Iba por pagar. 32.000 pesos. Operación dos. Luego, número tres. Clientes. Es igual a 46.400 en el DEB. Entonces, vamos a buscar clientes. 46.400. Es el número tres. Muy bien. Está en el DEB. Ventas. Está en el número tres. Son 40.000. Ventas. Número tres. 40.000. Ok. Está muy bien. Y el IVA por pagar. 6.400. Muy bien. El número tres. En el AVER. Después, número cuatro. Compras. Buscamos los esquemas de compras. Aquí está compras. Número cuatro. 20.000. Cuatro. 20.000. Perfecto. Iba acreditable. 3.200. 3.200. Número cuatro. Muy bien. Bancos. Van en el AVER. 23.200. Número uno. A ver aquí. Aquí es el número cuatro. Ese es el número cuatro. Aquí nada más hay error en el número nada más. Pero es el número cuatro. No el uno. ¿Por qué no es el uno en este caso? Muy sencillo. Cuatro es 23.200. Perfecto. Pero en el uno. ¿Dónde hay un uno? Que van costeando el AVER. Ninguno, ¿verdad? Ok. Entonces ahí nada más fue el error de numerito. Cinco. Van costos. 20.000. Cinco. 20.000. Ok. Ahí está el número. Y aquí está en el DEVE. ¿Por qué cinco? Bueno, el cinco por la operación. DEVE porque está en la columna del DEVE. Clientes. Va en el AVER en este caso. 20.000. Cinco. Muy bien. Seis. Propaganda y publicidad. 8.000. Se busca ese esquema. Aquí está. Número seis. 8.000. Bancos. Otra vez. 8.000. Van en el AVER. Busco bancos. Aquí está. Muy bien. 8.000. Después gastos de venta. DEVE 600. Entonces me voy a gastos de venta. Aquí está. 600. Ok. Número 8. Muy bien. Iba acreditable. Número 8. Igual en el DEVE. 96. Muy bien. Bancos. Otra vez. 696. Número 8. Muy bien. 9. Gastos de venta. 9. ¿Dónde está gastos de venta? Aquí hay otro gasto de venta. 840. Muy bien. Lo pongo en el 9. Y lo pongo en el DEVE. Iba acreditable. Es la cuenta. Buscamos la cuenta. Iba acreditable. Y debe estar en el DEVE. Y es el número 9. Iba acreditable. 934. 934.40. 134.40. Ok. Posiblemente vamos a ver ahorita al final. Si esos centavos hacen relevancia. Son centavos. A ver. Pancos. 974.40. Ok. Está redondeado. Ok. Aquí están los 974. Número 9. Muy bien. 10 documentos por pagar. Son 18.000. Va en el DEVE. Número 10. Documentos por pagar. 18.000. Número 10. En el DEVE. Muy bien. Y luego bancos otra vez. 18.000. En el AVER. Aquí están 10. 18.000. Perfecto. Y después 11 gastos de venta otra vez. 24.000. Ok. 24.000. Número 11. Y luego administración. Aquí vamos a ponerle el 11. Vamos a ponerle. Y sería 28.000. Suma de ambos son 52.000 pesos en bancos. 11. 52.000. Y así. Si es como se hace. Ya que tú pases. Ya sea cargos. De este lado. O abonos. O debe y haber. Sacas sumatorias. ¿Qué es sacar sumatorias? Sacar sumas. Ya si no tienes más que sumar. En este caso. Por ejemplo. Caja. Nomás tiene dos cargos. La sumatoria le da 282.000. No hay abonos. En este caso. No tiene que restar nada. Entonces el movimiento. Es el saldo. Que no afecte en absoluto. En el caso de bancos. Por ejemplo. Tenemos dos. Dos cargos. Uno de 10.000 pesos. Y uno de 20.000. En abonos. Si tenemos bastantes. Hacemos sumas. Movimiento deudor. Son 120.000 pesos. Movimiento de aqueador. Son 112.150. Se tiene que restar las diferencias. Entonces. En este caso. ¿Cuál es mayor? Movimiento deudor. O movimiento de aqueador. Pues movimiento deudor. Por eso el saldo pasa. Saldo deudor. En inventario. No más hay uno. Una operación. Es un cargo. Como no hubo nada. Ni en abono. Ni en el leve. Pues se pasa igual. El mismo movimiento. Sigue siendo el saldo deudor. Cliente es igual. Tiene dos cargos. 200.000. 46.400. Una abono de 20.000. Sumatoria de ambos. 246.400. Menos 20.000. 226.400. Proveedores. Tiene uno. 150.000. No hay más. Saca la suma. Movimiento de aqueador. 150.000. No más hubo un cargo de 8.000. Ya no hubo más. Movimiento de aqueador. Saca las diferencias. En este caso. Como es mayor. El movimiento de aqueador. Pues el saldo queda. En saldo de aqueador. Documentos por pagar. Igual. Tiene 18.000. En el cargo. Saca la sumatoria. Pues obviamente 18.000. En abono. Tienen 250.000. Saca la sumatoria. Pues es lo mismo. Saca la resta. 232.000. En sociedad. Perdón. En saldo de aqueador. ¿Por qué saldo de aqueador. Por los 232.000? Porque es mayor. El movimiento de aqueador. Que el movimiento de aqueador. Documentos por cobrar. No más hay uno. Pues pasa igual. 150.000. Capital social. No más hay uno. 500.000. Pasa igual a movimiento. Y al saldo. Aqueador. Mobiliario. Son 100.000. Ya no hubo más. Entonces se queda con 100.000. La cuenta de mobiliario. Iba por pagar solamente ellos. Iba por pagar. El número. En aparición 2. Y una 3. Y saca las sumatorias. Y es lo mismo que se va a poner después. En la balanza. Ventas igual. 200.000. 40.000. Saca la sumatoria. 240.000. Sigue en estado. Bueno. Las ventas. Pues ahí se van a quedar. No. No hay en este caso. En el debe. Compras. No más hay una compra. Sumatorias. No hay más. Movimientos. Pues es lo mismo. Pasa a ser. El movimiento deudor. Y también. Hacer saldo deudor. Iba acreditable. Existen varios cargos. Saca la sumatoria. 4.710. Pasa lo mismo. La saldo. Porque no hay diferencias con otras. Propaganda por silla. Nomás hay uno. No hay abonos. Entonces no se resta con nadie. Pues es 8.000. Caso de venta. Hay solamente 3 cargos. Sumatoria de ambos. Y tengo 25.440. Ahora en este caso. Pues su saldo es de 25.440. No hay obviamente abonos. Y gasto de amistad. Este es un 28.000. Sumatorias. Pues es lo mismo en este caso. Y pues se queda 28.000. Ya que sacan sumas y saldos. Y debe de estar correcto. Hacemos la balance de comprobación. Que se supone que está correcto. La información que se hizo. Entonces. ¿Cómo lo harían ustedes? Ya que terminen de hacer sumatorias. Cargar abonar. Todas las cuentas las ponen. Pues en sus respectivos esquemas. Y van a la balance de comprobación. ¿Cómo se hace la balance de comprobación? Bueno. Es una hoja de 4 columnas. Ponemos en la parte de arriba. Transcernada. En este caso. ¿Por qué? Porque es la empresa que estamos haciendo. La contabilidad. Balance de comprobación. Ponemos el nombre. ¿Cómo se llama el documento? Y en este caso. Es del 1 de junio. El 31 de junio. De 2020. Es decir. De un mes. Y. Lo ponen en la hoja de 4 columnas. Y van a poner concepto. Después. En la primera columna. Deudor. En la segunda columna. Credor. Luego en la tercera. Deudor. En la cuarta. Credor. Y en la parte de arriba. Respectivamente. Movimientos. Y saldos. Lo único que tienen que hacer ahora. Es si todo está correcto. Es vaciar la información. ¿Cómo la van a vaciar? Pasar todas las cuentas. Que tengan en los esquemas. Por ejemplo. Caja. Bancos. Inventarios. Caja. Bancos. Inventarios. Clientes. Y así. Vas pasando cada una. Cliente. Documentos por cobrar. Etcétera. Pero con sus respectivos movimientos. Por ejemplo. Caja. Tiene un movimiento y un saldo. Que es lo mismo. Entonces. En este caso. Movimiento de deudor. 282 mil. Acredor no tiene. Puedes poner cero o no pongas nada. Saldo de deudor tiene. Por supuesto. 282 mil. Bancos. Entonces. Vamos a bancos. En total. Movimiento de deudor. 120 mil. Bancos. Movimiento de deudor. 120 mil. Acredor. 120 mil. 150. 120 mil. 150. Aquí hubo un redondeo. A ver. Vamos a ver. Aquí está el redondeo. Son más que nada por ceros. Ok. Entonces. Eso es lo que sale. Aquí. La diferencia. Es. 120 mil. Menos acreedor. Igual a deudor. Ya. Que es lo mismo que tendría que salir aquí. Solamente que aquí está como redondeado. En estos. Está redondeado aquí. Entonces aquí. Sí. Es lo mismo. Solamente redondeo. No pasa nada. Puede pasar ahí que llegan algunos centavos. Pero si se redondean. Dentro del mismo sistema. En este caso por eso sale bien. Inventarios. Son. 300 mil. No más hay uno. Pues lo pasas igual. Al movimiento deudor. No hay nada que restar. Pasa igual a saldo. Inventarios. Igual. Deudor. Si tiene. Saldo. Pasa lo mismo. Después. Clientes. Tiene un movimiento deudor. Entonces cliente. Movimiento deudor. Luego movimiento acreedor. Y ya la diferencia. Pues la pones en saldo. Deudor clientes. Y después documentos por cobrar. Son 150. No hay nada que restarle. Pues no le ponen nadie. Movimiento acreedor. En saldo deudor. Pues es lo mismo. Iba acreditable. 4.640 es igual. Entonces iba acreditable. Es igualito. No pasa nada. No le tienes que restar nada. Movimiento deudor. Y sale deudor. Pues es lo mismo. Igual. Mobiliario y equipo. 100 mil. Aquí está. 100 mil. En este caso. Por ejemplo. La cuenta es mobiliario. Mobiliario y equipo. Es de alguna manera la misma cuenta. Yo le recomiendo mejor dejarlo ya en mobiliario. Ya hay que actualizarlo. Propaganda y publicidad. 8 mil. 8 mil. Ya no hay más. En propaganda y publicidad. No hay abonos. No hay nada. No le restas. Es lo mismo. Después. Proveedores. Son 8 mil. En el debe. Hay. Debe 8 mil. Y en abonos 150 mil. Y 142 mil. 8 mil. 152 mil. Ok. Desproveedores. Movimiento deudor. 8 mil. Movimiento acreedor. 150 mil. La resta de ambos. 142 mil. Documentos por pagar. Es la misma situación. Iba por pagar. No hay movimientos deudor. No hay saldo deudor obviamente. Capital social igual queda en movimiento acreedor. Saldo acreedor. Hasta aquí son cuentas de activo y pasivo. Después siguen las cuentas de resultado. Yo recomiendo que siempre las ordenen por esa categoría. Primero cuentas de activo. Después cuentas de pasivo. Después cuentas de capital. Después cuentas de estado de resultados. Lo recomendable es ponerlos según el orden. En este caso proveedores, documentos por pagar, IVA por pagar y capital social lo pusimos al lado derecho. Pero igual si lo pones al lado izquierdo no pasa nada. Mientras que esté por orden preferentemente. Hay personas que a lo mejor no las quieren ordenar. Pero les recomiendo ordenarlo para. Ya cuando estén haciendo el ejercicio. Si puede haber confusiones. Y es más fácil detectar un error así. Entonces primero cuentas de activo. Pasivo. Luego capital. Y en este caso estado de resultados. Que está compras. Son 20 mil en movimiento deudor. No hay acreedor. Se pasa igual. Caso de venta. Hay 25 mil 440 en deudor. No hay nada creedor. Se pasa igual. Y gasto de administración. Igual hay deudor. Movimiento deudor. No hay movimiento acreedor. Y sale deudor. Ya que terminamos de pasear toda la información de los esquemas. Procedemos a hacer las sumas. Movimiento deudor. Movimiento acreedor. Y las sumas tienen que salir iguales. Y salen iguales. Pues ya vas en buen camino. Y vas bien. Sale deudor. Sacas sumatorias. Sacas una triera de acreedor. Sale lo mismo. Es correcto. En este caso la balanza de comprobación es totalmente correcta. El ejercicio es correcto. Y bueno. Ya hasta aquí terminaríamos nosotros de llegar a balanza de comprobación. Claro que todavía faltan balanzas generales. Etcétera. Pero por lo pronto el objetivo es llegar nada más a balanza de comprobación. Y bueno. Pues hasta aquí hemos terminado. En este caso. El ejercicio de Transernaga S.A.S.B. Preguntas que se pueden hacer. ¿Por qué la balanza de comprobación tiene las cuentas de pasivo hacia la derecha? Tú puedes ponerlas también hacia la izquierda. Yo lo hago preferentemente cuando les explico que lo hagan así para que tengan un orden. Normalmente muchos estudiantes lo que hacen es cómo va el esquema. ¿Qué es eso de cómo va el esquema? Por ejemplo. Si se dan cuenta. Trato de ir por orden. Por ejemplo. Caja va primero en esquema. Caja, banco, cimentario. Va a ir por orden. Normalmente la mayoría de los estudiantes sí hacen eso. Hacen eso de por orden. Pero por ejemplo aquí ya tenemos cuentas de pasivo. Entonces se va mejor así. Va más rápido. Pero si nos ponemos a buscar por ejemplo de mobiliario otra cuenta de activo. Si no hay en este caso. Pues ya no le pondríamos. Pero por ejemplo. Primas. No hay primas ni nada. No. En este caso no hay. Ok. Propaganda y publicidad. Por ejemplo. Si nos fuéramos así. Aquí debería haber propaganda y publicidad. Pero eso no importa. O sea realmente. No importa. Ahora sí que el orden. En los esquemas mayor. No importa tanto el orden. Más sin embargo. Se te facilita más rápido. Si llevas un orden. Para pasar los esquemas. ¿Por qué? Porque así como va el esquema. Lo vas pasando. Eso es nomás como un dato. ¿No? Que se puede utilizar. Entonces aquí. Pues ya tenemos todo pasado. Y es por eso. Sumas iguales. En movimientos. Sumas iguales en saldos. Es correcto. Y aquí ya podemos pasar a lo siguiente. Pero en nuestro caso. Lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno. Este es. El primero de que tenemos como ejemplo. Todavía nos falta ver. La otra empresa. Tenemos tres empresas de ejemplo. Yo creo que con tres empresas. Si saben ya registrar las operaciones. Y llegar a balance de comprobación. Ahorita lo importante es llegar a balance de comprobación. Bueno. Hasta aquí la información. Nada más quiero aclararles a aquellos que son nuevos. Que no saben dónde están la demás información que ya se explicó. Ya se explicó cargo y abono. Ya se explicó teoría. Ya se explicaron muchas cosas. Y posiblemente tú llegaste a este video. Y no sepas dónde lo puedes conseguir. Bueno. Hasta aquí terminamos la información. Contable. De. La empresa Transernaga S.A.S.B. Registro de diario. Esquema de mayor. Y palanza de comprobación. Vamos ahora. Ir por los comerciales. ¿Qué son los comerciales? Bueno. Los invito. A que vean este video. Ya grabado ya. En la página oficial. Perdón. De. Estudiando contaduría. Si ustedes se van a estudiando contaduría.webly.com Para encontrarlo más fácil. Se van a cursos gratis. Eso es un curso ya gratis. Se van a contabilidad cero. Le dan tiki tiki. Y en ese momento ustedes van a ver todos los videos de este curso. Aquí tenemos los cursos. Video 1. Video 2. Hay teoría. También hay práctica. En este se explican las cuentas. Cuando se cargan. Cuando se abonan. Aquí ya nosotros te explicamos los esquemas de mayor OT. Y vamos a subir este video que estamos haciendo. Lo vamos a subir a esta página. Y así ya tienes la información acomodada del curso. Y bueno. Ya te aprovechas para ver otros cursos que tenemos aquí. E información que puedes sacar. También te invito a nuestro curso de chino mandarín. Ya tenemos varios videos ya. Que puedes estudiar chino mandarín. Obviamente totalmente gratuito. Aquí tenemos que vas a curso de preescolar. Y aquí ya viene el primer video. Ya con la lección. Ya lo más leas tiki tiki. Pues ya empieza una lección. Una pequeña reseña de lo que ves en el video. Entonces pues ya llevamos bastantes clases para que tú entres. Y en la parte de inicio. Tenemos la introducción al idioma chino mandarín. Y tenemos los libros que recomendamos para poder utilizar. Y alguna información adicional. En este caso tenemos la fotografía del puente actual que se hizo. Y si quieres donar a... Ahora sí para mejorar nuestros cursos. Pues le das a tiki tiki en donar. Y te manda una página de Paypal. Y nos puedes donar. Pero eso ya es si tú quieres. También los invito a la página de Arte Financiero. Donde tú puedes ver información sobre tarjetas de crédito. Tenemos todos los bancos. Unboxing. Un poquito de diversión. Vamos a abrir paquetes. Preguntas y respuestas sobre temas generales. Mi experiencia. Aquí mi experiencia es relacionado. Por ejemplo. Mi experiencia con utilizar... Blim. Mi experiencia con utilizar Netflix. Mi experiencia con utilizar... Claro Video. Algún tipo de producto o algo. Ponemos las experiencias. Y aquí tenemos los videos. Y aquí entras y pues ya a gusto ves... Cuando estaba Chivas TV. También la experiencia. Cómo comprar el Mercado Libre. El Skype. Cómo se utiliza. La aplicación de Roku. En fin. Todo el tipo de experiencias. Y aquí en más tenemos contacto. Por si quieres mandar mensajes. Explicamos tarjetas departamentales. Tarjetas de débito. Y los trámites. ¿Qué son trámites? Son trámites que normalmente se hacen en la vida diaria. Como por ejemplo. Cómo sacar el INE. Cómo sacar el pasaporte. Todo ese tipo de información. Y aquí tenemos los videos. Bueno. Este ya es puro comercial. Pero en este caso. Como es el curso de contabilidad. Pues lo que importa es el curso de contabilidad. Y bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar la información. Ya posteriormente seguimos con otro ejercicio. Aquí tenemos 10 hojas de puros ejercicios. Vamos a hacer algunos. No todos obviamente. Pero bueno. Es para que aprendan. Muchísimas gracias por ver la información. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.